Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 1 Remasterizado Y vamos allá, en el anterior episodio destruimos las raíces de la planta 42 después de pasarnos la mansión como tal Y ahora nos dirigimos a la planta, vamos a acabar con lo que queda de ella Y para ello necesito esto, luego esto, combinamos con esto y la munición normal la voy a dejar aquí Vale, así que vamos allá, a matar a esa plantita Digo yo que con la escopeta y los 6 esos podré matarla, si no, bueno pues si no ya moriré Esto hay que empujarlo, no, espera, atrás Un momento Y ahora supongo que es lo último esto ya y entonces volveremos a la mansión donde se va a ir todo a la putita Pues eso, este es el cuarto episodio y no nos tienen que quedar muchos más, es la cosa Que en realidad, no es aquí Que en realidad no nos tiene que quedar mucho más Al menos para la campaña de Jill Yo creo que a lo mejor 2 contando este Para la campaña de Jill seguro, luego haremos la de Chris Que sea como me la sé un poco menos, que es lo mismo pero como me la sé un poco menos Voy a coger esto para que no se me marque en rojo Como me la sé un poco menos va a ser un poco más complicado O sea, lo único que hace es cambiar los puzzles de un lado para otro pero Yo que sé, se puede liar, ¿sabes? Bueno, vamos allá A ver, bicho Ven para acá Voy a partir la boca O me la vas a partir tú a mí, Dios sabe La última vez que entré en esta sala me mataste muy fuerte Claro que no había roto tus raíces Así que supuso que eras inmortal Y venía sin armas también Hola Ah, ¿te mueres directamente? No, ahora renace o algo Yo recuerdo un combate contra este bicho ¿Ves? Ay, lío Oh, Dios mío, Barry ¿Dónde has sacado esa cosa tan caliente? Acércame tu cosa caliente, Barry Maravilloso Entonces no hay combate Ah, pues no Este es el combate A lo mejor Puedes matar a la planta 42 Sin todo esto Si no haces lo del V-Hall No lo sé Podría ser En plan Entras y la revientas A tiros A lo mejor se puede Si llevas cosas muy tochas Todas tus granadas Y tal A lo mejor se puede Nada, hombre Nada, hombre ¿Qué fue eso? Adivino ¿Qué diablos está pasando en este lugar? Adivino Vale, todavía nos queda una cosa en esas dos salas Bueno, vale ¿Te cuentas algo más o nos vamos? Barry ¿Nada más? Pues nada, me voy Adiós, Barry Tecunda Oh, vale Esto era No puedo cogerlo, ¿no? Sí Es que no habíamos venido por aquí Vale, ya lo tenemos todo Perfecto Pues en teoría Puedo Sí Olvidarme Olvidarme de toda esta parte Y no me falta volver A ver Esto En teoría Ya no hace falta Volver Ahora ya podemos volver A la mansión Y Oh Eh, Wesker ¿Cuánto que no te veo? ¿A qué coño le estabas disparando? Eso es lo que iba a decir Lo siento Es todo lo que podía hacer Para proteger a mí Contra a esas criaturas Lo entiendo En cualquier modo Es bueno que estés segura ¿Tienes notificado? Barry Suena un poco flaky Y ahora que lo mencionas Sí Yo Tengo una clase Tal vez es bastante natural En estas circunstancias No es realmente una operación standard Jill, nuestra primera oportunidad Es que salir de aquí Yo concuerdo No hay noches habitaciones En esa mansión Que no podemos entrar Porque están cerrados Yo he estado buscando Tienes lugares Ok Si hay algo Voy a volver A la otra mansión Estoy contando A ti Muchas habitaciones A lo mejor hay tres o cuatro Que no hemos entrado Uy, que hago Hay los bichitos Los puedes pisar A lo mejor quedaban tres o cuatro En las que no habíamos entrado Pero tenemos la llave casco Así que podemos entrar Ahora en toda la mansión Y eso vamos a hacer Va a haber un montón De bichos por ahí En plan Ahora van a estar Unos buenos amigos míos Míos y de todo el mundo Que ha jugado Resident Evil Que son los Hunters Y quedan estas Es que me las quiero llevar Solo para no dejar Este rojo Pero Las puedo coger y guardar En el En el talonario Vale Voy a cogerme también Los proyectiles ácidos Que vienen bastante Chachi Chachi guachi Con todo esto Entonces esto va aquí De momento Esto va aquí Esto va Aquí Esto me la llevo Esto va No, espera Ahora Los ácidos ¿Dónde están? Ah, tengo más Ah, no tengo ácidos ¿Qué me estás comentando? ¿Nunca he tenido ácidos? ¿Qué me comentas? ¿Qué me estás diciendo? No tengo proyectiles ácidos Hostia Estaba convencido De que sí, eh Bueno, pues nada No, no, no No, hombre A ver Quiero llevar el lanzagranadas Pero lo vamos a llevar Con las granadas normales A ver Vamos a poner Granadas normales No, pues no hay No hay ácidos ¿Cuántas granadas como máximo Puede tener el lanzagranadas? No lo sé Vale, la pistola Deberíamos quizá dejarla Quizá Tengo bastantes balas de escopeta Creo que podemos dejarla Solo para que no moleste mucho Y Ir con esto De momento Al menos Porque ahora la pistola Ya está un poco Soleta Hasta que vayamos A la parte de abajo En la parte de abajo Más o menos Creo que vuelve a haber zombies normales Pero de momento Creo que yendo así Vamos bien Me voy a llevar estas dos Que no sirven de nada Porque te intoxican Una vez en este juego Y ya está Y nos podemos ir Ya veremos Más adelante Respecto a las armas Dale Aquí aunque van cosas Una planta quedará O algo Otra vez Ah si Que no Que no Que te olvides Lo de hacer una señal Dos veces que dices eso Está rota No está rota No hay cobertura Oh Planta Voy a llevármelas todas Ya que puedo ¿Qué? No estoy Vale Esto es una puerta Jope yo que sabía Vale Estoy pensando Oh ¿No? Así me gusta Adiós Algo más que añadir No Me alegro Vale Pero podemos ir por aquí ¿No? Ah vale Ahí hay una planta También creo Azul Me gusta dejarme cosas Pero yo que sé Ah pues no Oh dios mío Serpientes Ah ¿En serio? ¿En serio me ha picado? Bueno Lo del agua Necesitamos primero la La batería del ascensor Para ponerla Subirla Entonces usamos la manivela Y todo eso Eso no nos Ataña ahora Nos falta la batería Que estará en la mansión Que es lo siguiente Que tenemos que conseguir Quizá debería usar La magnum Para los hunters La magnum va genial Para los hunters Quiero recordar Que era un tiro muerto Pero es que la magnum La magnum La idea es usarla Oh Nani Estos son cositas Barry me ha regalado Cositas Cositas Cómo me cuida Ah no puedo ¿En serio? Pues a ver Entonces no puedo Coger estas cositas Utiliza esto Para dejar Estas cosas Pero la verdad Es que está encadenada También arriba de la puerta Que se está cayendo a pedazos Barry Oh Vale La puerta Que no podemos entrar Oh Mira de ácido Me cago en la leche Qué bueno Qué bueno Vale No puedo usar Estas Los dos No puedo llevar Los dos botiquines Pero Pero bueno Estamos bien Tampoco hace falta Luego toda la Bueno Ya estamos en la mansión Toda la zona de Lo del bicho ese Que decía En la La lisa Trevor Vale Creo que voy a llevar esto Ahora Porque ahora va a venir Nuestro amigo Contra los amigos En realidad Los ácidos Vendrían bien Pero Voy a probar de momento Con los Oh Esto también hay que cogerlo Fuck Bueno ya vendremos Bueno no es que Que habría que cogerlo ya Lo cojo ya Ya no puedo entrar aquí Pero He dejado encerrado A esos dos Ya no puedo entrar aquí Pero Ahora podemos ir Cogiendo cosas Vale Pues nada Hay que ir a estos sitios Ahora una de las Una de las introducciones Más famosas De los videojuegos De terror Por no decir La que más Es esta Introducciones de enemigos Digo Me refiero Esto en el juego anterior Daba un Esto daba un miedo Cuando esto Pasa Y tú de pronto Te encuentras con esto Y ya está Lo he desbloqueado Cazador cazado No tiene mucha vida En realidad Pero hombre Le hemos pegado un trasto De estos Vale Bueno Esto está cerrado El emblema de la jovena Spencer Esto no se puede usar Nada Esto no se puede usar Nada Esto será Mucho más adelante Vale Bueno Esta es la puerta Que decía Que estaba rota Pedazo O sea que en teoría Esto se puede abrir Ya entrar Y salir Por los dos lados Lo cual es bastante Gracias Dios Se me había olvidado Que ahora hay bichos de estos Por absolutamente Todos lados Todos Vale Bueno Parece que mueren De una granada Y un Una granada Y un tiro de escopeta Así que Es una buena build Esta Granada Tiro de escopeta Es bastante buena build Vale Vamos a dejar los ácidos Me va a llegar un botiquín De estos Fíjate lo que te digo Esto aquí Esto aquí No tengo más granadas O sea que Pero bueno Creo que usarla Para matar hunters No es un desperdicio Así que También tenemos dagas Y esto Vale Ok Pues hay que ir A la parte principal De la mansión Luego a este lado Vale Hay que ir viendo Hay que ir yendo Por la mansión Hay que ir dando vueltecitas Espero que no me maten Porque no he guardado Y yo guardo mucho ¿Esto se puede abrir Entonces o no? Ah 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 vale Pongo está reparado Vale 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 Eso decía Que Barry lo había arreglado Me tampoco había Muchas más puertas Caéndose a pedazos Que digamos Ok Aún así Ir por aquí Es como Bastante useless Arriba hay una sala Que no hemos visto Vamos a verla Aquí hay una sala Que no hemos mirado Para empezar Aquí queda un objeto Creo que es una hierba roja Cuando no es así Muy importante Será una hierba roja El fuego Llave de la mansión No hemos mirado Siquiera que es llave casco Pero es la que queda ¿No? ¿Casco o escudo? Creo que es casco O no, sí Oh Nani Se puede empujar Oh fuck Espera ¿Hay que empujarla quizás? Nani Soy interruptor ¿Lo pulso? Sí Ah, ah No, 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 no Creo que entiendo parte de la gracia Se supone que hay que llegar al otro lado, ¿no? Vale, pero si ahora Si ahora esto lo saco La estatua esta no puedo sacarla No, pero en teoría Me debería dar tiempo a A coger lo que se supone que hay aquí Ah, hay que llevar la estatua aquí ¿Qué dices? Ah, vale No, pero Esto lo puedo empujar así, ¿no? Ah, no Se empuja Ah, estoy completamente atrapado Sí, ahora tengo que hacer Que empujar aquí El caso es que Esto es muy contrarreloj Ah, vale Claro Como iba yo Vale Hostia Pues hay que repetirlo todo ¿Qué me estás comentando? No me lo creo ¿Desde la planta? No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¿Ves lo que pasa cuando no grabas? Me cago en la hostia Hostia puta Qué asco No Y por un Ay, qué error más imbécil Ay, qué tonto soy Ay, qué tonto soy Qué error más Es que mira que soy idiota, ¿eh? Que no lo he pensado Qué error más tonto Ay, qué asco Pues nada Me toca repetirlo No hay más Voy a hacerlo muy rápido Ahora ya sé que no Y voy a saltar la escena y tal Pero Joder A ver No hemos hecho mucho Es la cosa Pero Pero Dios Ah, qué puto asco, ¿no? Eh, aquí Oh, qué rabia Qué rabia Oh, qué rabia Voy a matar a alguien Voy a hacer esto todo el camino Además, ha sido una muerte súper estúpida No podía hacer nada ya ¿Cómo se hace eso entonces? Dámela Adiós Ahí te quedas Ay, qué asco Ay Me duele el coco oro ¿O me queda la de allí? Eh, lo voy a coger todo Ya está Al menos estas dos cosas Las azules no Las azules paso de cogerlas Qué chorrada más grande Vale Dejaremos la pistola Cogeré Lanzagranadas Otra vez Y vamos viendo Buah, pues qué estupidez, eh Qué error más tonto No me interesa De verdad Vaya estupidez Pero estoy pensando Cómo hacerlo Es decir Más allá del Del tiempo Tiene que haber algo, ¿no? Más allá del timing Ah, vale Aquí Hay como muy poco tiempo Para... No sé Da igual No voy a guardar aquí Voy a guardar en la Siguiente Y cuanto más Hagamos mejor Vale Esto aquí Esto aquí Ahora Lanzagranadas Munición normal Munición normal No había más Ah, pues no Bueno, te las daría Más adelante Seguramente Ah, no Ya las tenía puestas Vale Ah, así va bien Bueno, faltan los perros Aunque en realidad Esos dos perros Creo que voy a pasar Porque tampoco hay nada Vale Las hierbas azules Se quedan ahí Es que me da como muy Me da como muy mal Dejarlas, ¿no? Total No, nada Podría hacer así Ala, esto y esto Fuera Pero si las quitamos de ahí Si tampoco las voy a necesitar Las azules No hacen falta O sea No sé Es que no recuerdo Haberme envenenado En este juego En ningún momento Ahí queda Que todavía hay una planta O algo Esto es Brad Esto es Brad Bro En verdad Tengo un montón De hierbas rojas Pero es que como He ido gastando Las verdes De tres en tres A ver si puedo Huir de los perros Hola No me molestes No me interesa No me molestes Ah, vale Ahí como llevas azules Me parecen infinitas En plan De estas de Te regenera un poco La consumes instantáneamente No me toques No me muerdas Ah, esa es la que me ha mordido Antes Una que ya había puesta En el suelo Hombre Algo tienen que hacer Para que esas cosas Te muerdan Si no Pues nada A ver otro hunter Ya digo La primera vez que te pegas Contra un hunter Pues ahora Ahora sí que voy a guardar Y fucking Pues que si no Me cago en la leche La vuelta que he dado Es que el problema Es que esto no ha sido Culpa mía No es que yo Lo haya hecho mal Simplemente que no Yo que sé Que es que no lo sabía No lo he pensado Cuando he hecho la prueba Pero sigo pensando Que eso no se puede hacer Esa prueba O sea Mira, puedo llevármelo todo Lo hemos hecho mejor Madre mía, Barry ¿Dónde encuentras esta mierda? Un manita Se pone ahí Esto lleno de zombies Y de hunters Y él ahí Venga a arreglar una ¿Cómo se nota que tiene Una magnum Con munición infinita El cabronazo este? Oh, ya no puedo coger esto Pues nada No lo cojo Pues ahí se queda Ya volveremos Cuando nos haga falta El blason Que nos hará falta Cuando tengamos el otro Venimos aquí un momentito Y luego cogemos A ver Hunter y Hunter Ven para acá Uy, que tonto soy Como me muera Ah, esto también funciona Contra él Ha muerto Ha muerto Ha muerto Con un trasto De estos Bueno, o sea No ha muerto Pero Copón Lo he dejado Medio muerto Con un trasto Con un eléctrico Pues que bien, ¿no? Espera Que te conozco Me asoma Al menos Sí, parecen Dos tiros Y ya tal cual Todos ellos Bueno Va bien Yo que sé No sé cuántos habrá Pero con que haya Con que haya menos de diez Pues nada Voy a guardar No quería Pero Chico, yo que sé Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Voy a llevarme un botiquín Creo Un spray Cintas Y una guardada Es que no puedo guardar Muchas más veces ¿Eh? Cinco me quedan Cuatro en realidad Tampoco guardan Muchas veces Pero Leche Es que como me vuelvo a morir En eso Porque no lo he calculado bien Los puzles Los puzles que te matan No deberían estar bien En plan Si lo haces mal Te mueres Y repites todo No, tío Yo que sé Si lo hago mal Pues Que tenga que salir De la sala O yo que sé Pero Tanto como morirse Es un poco pasado, ¿no? Ala Venga A ver si lo consigo Ahora Espero no morir Otra vez A ver Si lo conseguimos La estatua Hay que empujarla Hacia allá Eso seguro Tal como lo veo A lo mejor Tiene que estar Tremendamente Hecha Para adelante Para eso O sea Correr Y meterla Claro El mayor problema Que veo Es Ya no entra más Vale El mayor problema Que veo Es el tiempo Es que no hay tiempo Para hacer esto O si Vamos Oh dios No entra Oh fuck Lo he hecho mal No ha entrado, eh Pero Pero yo creo Si que se puede Creo que ahora he perdido Vale No, nada Da igual Si que se puede Si que se puede Oh, vale Solo hay que ponerla ahí Ah, pues Sachi Perfecto Un recambio de batería Hay un agujero No se ve muy bien Que hay dentro Debería bajar Pues échale huevos En serio Un agujero Volumen 1 ¿Qué pone? La Águila del sur Eh No se Eh Lobo del bosque Ahí me he escondido dentro Medión del águila No tiene nada raro Hombre Yo no se que decirte Esto es un poco raro Pero bueno Vale Me ha ido donde el águila 29 de noviembre En 1967 No consigo escapar He probado todos los caminos Posibles y afrontar La realidad Estoy atrapado Ya he estado en todas partes Desde la verdad Tengo sus grandes tubos de cristal Yo no he formal De ido hasta esas cosas Escuelas y tétricas ¿Qué puedo hacer? A principio pensé que estaba Dirando Pero ese zapato de tacón Que no tenía el corredor Fue como un detonador No voy a dejar de pensar en Jessica No puedo soportar Que hubiera ocurrido En mis niños a su bebé No, no puedo poner la esperanza La esperanza de que sigan con vida Tenía también en el 1810 No he comido ni bebido No, nada durante los últimos días Creo que voy a volverme en loco ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta funesta mansión Me tenía obsesionado De un día que me he dado cuenta 31 de noviembre del 67 Atravesar el largo túnel Negro como la boca Un lobo Fue un infierno Y todo para que no hubiera salida Pero incluso a pesar de lo oscuro Que estaba Algo me llamó la atención Con oscuridad Con cuidado encendí La última cerilla que me quedaba Para comprobar que era una tumba Y grabando lápida Estaba escrito en mi nombre George Trevor George Trevor Murió aquí Hay una escalera Me cago en Dios George Trevor Murió O sea Tanto hasta llegar aquí Y está aquí Si un hombre Oh fuck ¡Ah! ¡Hemos bajado ya! ¡Perfecto! Ah, tomad por culo No, lo de haber Ido ahorrando munición De escopeta Ha venido bien Adiós Caja de cartón de restos De huevos de araña Ya hay algo más, ¿no? Oh, gracias Oh, maravillosas Deliciosos Ay, que asco Me queda un objeto No me quiero ir Sin él Por aquí no hay nada Pero aquí no hay nada Pero esto sale en rojo Eso es que falta algo Ah, mapa de la mansión 1 Perfecto Tienes el mapa de la mansión B1 Ah, ahí está No lo había visto, eh Le he dado completamente al azar O sea, es el Es el sótano De la mansión El sótano 1 De la mansión No es el laboratorio Todavía De esto es la cocina esa Eso es un hunter, ¿verdad? Vaya que sí Esos pasos Ah, no Es un zombie Nada, me he empacado, hombre Uy, que hay dos Un momento Jujuuu Te la comiste Si ves vivo Esto por aquí Y esto por aquí Yo las cojo todas Aquí hemos venido a disparar Pilfarrar Ah Ok Uh Chungo Parece el suministro eléctrico del sensor El fusil principal está fundido ¿Lo cambio? El suministro eléctrico parece funcionar de nuevo Lo has cambiado así muy de LOL, eh ¿Lo cambio? Bueno Cámbialo ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Vale, por aquí vengo, ¿no? No sé por dónde vengo La has abierto Ah, esta es la cocina Aquí estaba el zombie este y tal Esta es la cocina Mira que guay Ya estamos aquí Que por cierto Aún queda algo por hacer, pone Y este sea ascensor, ¿no? ¿Se revisa el ascensor? Sí Venga ¿Dónde lleva el ascensor? ¿El ascensor lleva a la...? Lleva a la... Lleva directamente a la... Al laboratorio No me acuerdo, eh Si es así Hay como algo que me estoy dejando Ah, esta zona Adiós Mínimo uno, eh Uh, vale Ya sé lo que hay aquí Ya sé lo que hay aquí dentro No hay que entrar aún ¿Que tengo que ir o algo? Ah, no, que estás aquí Venga, ven Lo estás deseando, colega Vale, tú renaces Voy a abrir la puerta La hemos abierto Vale, vale A ver, vamos a pararnos un momento Aquí estaban los Crimson Pero ya los maté ¿Deberíamos volver al baúl ¿O no hace falta? A dejar cosas, desde luego Mira, yo que sé Vamos a seguir un rato Si hace falta dejar algo Me puedo tomar la hierba azul Al momento Uf Uf, aquí hay cositas ¡Oh, y la batería! Uf, pues aquí sí que hay cositas ¿Esto es algo? Ah, sí, esto sí que es algo Ah, es un eléctrico Balas de ácido Y balas de magnum Y sobre todo esto Vale Vamos a dejar cosas, tío Yo que sé Vamos a dejar cosas Subimos y nos enfrentamos A la serpiente Que por cierto Que está aquí Está en la sala Esta de aquí al lado Que por cierto Se llama ya un Creo que era algo así Y-A-W-G-N-A Ya un algo así Se llama No sé lo que es Ya casi una hora Pero tío Si no he hecho nada En fact Creo que es más rápido Por aquí Si donde quiero ir Es aquí Sí, es más rápido Por aquí De hecho hay una puerta Ahí que podemos abrir También A ver A ver A ver qué hay A ver qué ni a A ver qué ni a También falta el blason De los Spencer Y de los Sí, de los Spencer Y tal A ver qué hay Aquí Oh Fuck Qué miedo Hola Huervecito Ah, vale Munición Que no puedo llevar Un interruptor Vale, este había que apagarlo En la oscuridad Se veía esto Algo chungo Un puñal Es el ojo amarillo Del buey Pon algo aquí A ver Mensaje sobre seguridad Para responsable de seguridad Fecha de 22 de julio El 98 El día X Se está acercando Ponga en práctica Indoligencia Los siguientes procedimientos En menos de una semana Atraiga atención del cuerpo Estar a la finca Y cambia los datos De combate a la meteorológica Para que acabe con ellos Recoja dos empleores De cada una de las muestras Mutantes de acerción de Tyran Deshágase de Tyran Asegúrese de que todo el laboratorio De Ark Le quede desmantelado Y destruido Incluido personajes Animales de experimentación Ahora sus muertes Parezcan un accidente Cuando haya ejecutado dichas órdenes Informe a la oficina central Que proporcionarán nuevas instrucciones Si por cualquier razón No pudiera llevar A cabo indicaciones Dentro de la fecha Límite Informe inmediato Informe inmediato En caso de situación de emergencia Póngase en contacto En la excesión Número 5691 Buenas suertes Oficiales de Umbrella Umbrella Inc Es la primera vez Que oímos de Umbrella Desde luego Creo que es la primera vez Que se oye Que se lee a Umbrella Bueno aquí está El ojo del buey Me voy a tomar esto Para poder cogerlo Bien de gema maría En el ojo Quieres estar en la Venga Unir a algo Y no puedo soltarla Como se hacía esto Hay que hacer algo primero Mejor hay que tocar al cuervo Nada Esto no hace nada O paga un tiro No creo que hay que pegarle un tiro Es que como gira y tal Eh mira Que hay un Hay otro Vale hay un alce aquí Hay un viante Que me arrojece en un ojo Quieres estar en la Sí Están unidas a algo Y no consigo soltarla Me cago en la leche Vale ya volveremos aquí Están unidas a algo A lo mejor hay que apagar la luz Perdón Encenderla Ah Creo que es que el cuervo El cuervo no tiene que girar Si el cuervo gira Como que la bloquea ¿No? Puede ser Puede ser que sea algo así Si el cuervo gira La bloquea A lo mejor hay que bloquear el cuervo Pero no sé cómo A ver Lleva roja Aquí Va a llevar un botiquín Solo para no morir En caso de que se pase algo chungo Esto voy a dejar aquí también Luego si vamos a ir contra Jaun Debería Llevarme esto Y hacer así Si vamos a ir contra Jaun Que no lo sé Es que no lo sé todavía Primero quiero ir a Primero quiero hacer Lo de los ojos O sea Esto de aquí Tenemos la gema amarilla Y la gema amarilla Es justo aquí O sea que también podemos Acercarnos en un momento Y coger lo que me den Con el medallón del águila No es que en el cuervo No me deja hacer nada A lo mejor si es de día Si Suena un sonido de cerrado Cuando llega a determinado punto Exacto En determinado punto Esto suena cerrado Necesitamos la luz Para verlo Creo que puedo ser Más rápido Que esto Que el cuervo Si Creo que puedo Si Soy más rápido Que el O sea Si me quedo aquí Y hago Ja No Ahí no he llegado A ver Creo que puedo ser más rápido Ja Claro Pero no era la roja La que yo quería Yo quería la amarilla A lo mejor hay que Insertar la Insertar la roja aquí No Pues van a Vámonos Voy a bajar Guardar la gema Y repetirlo Es que llevo el inventario Petado Pero es que si no lo llevo Petado No hacemos nada Tengo que cargar mucha mierda Ya digo Si sabes lo que cargar En cada momento Este juego es facilísimo Porque todas estas salas Que estoy yendo yo Con cuatro huecos De inventario Cargados de armas Y munición Pues no los llevas Y ya está Ya digo En realidad Los combates Son una pequeña parte Pues si te matan Tienes que haber metido todo Entonces Tienes que llevar Si no te lo conoces Tienes que llevar Algún tipo de Algo Vale Me deja esto aquí No Pues nada Vamos a hacerlo Del otro ojo Y ahora vamos a por La batería Y todo lo que nos quede Por allí Matamos a Jaun También Y nos lo quitamos De encima En el canon de Jill Rebeca muere ¿No? Bueno En el canon de Jill Rebeca ni existe O sea En la parte En la campaña de Jill Rebeca no sale En todo el juego Pero hay que colocar Primero esto Nos venimos aquí Lo máximo que se pueda Oye Ah Te puede perder de vista El bicho este Parece que te puede perder De vista Que amarilla Pues ya está Aquí no hay nada más Ajá Te vencí Cuervo Y la luz apagada Para no gastar energía Que esta mansión Chorrea gigavatios Por todos lados Ok Eh Está en el piso De De abajo Vamos a Meter la gema En su sitio Tico 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 Por aquí Oh fuck No me lo esperaba Adiós Adiós No me interesáis ¿Podría mataros? No quiero Uh Hola Sin la boca Confío en que realmente Le hago Es un parry O sea Si le pillas justo en ese momento Así que le revientas la cabeza Instantáneamente Si no vaya asco Ok Pues toma No hay falta usar eso ahora Mentira Tigres Vantes de luz Azul y amarilla Ahora La otra vez Solo me dio munición de escopeta Eh Vamos Me ha dado algo Ah vale Esto es lo de las contraseñas Uy pues que asco Esto no O sea Tampoco tiene ningún valor En realidad O sea Eso es para Luego en Pues ya está No hay nada más Luego para Es necesario Creo para Para el Para pasarse Para pasarse El juego seguro Vale Podemos matar a Jaun Con el lanzar a nada Solo No voy a llevar la magnum Para la serpiente Creo Oh fuck No me ha No había pensado en esto Uff Que suerte Que solo había uno Y voy a guardar Gracias a Dios Ok Tú te vas ahí Tú aquí Eh No Aquí vamos a llevar Granadas Y Es que tampoco La magnum Es que Yo que sé Venga vamos a llevarla O que digo Me ven falta cintas Ojalá me ven más cintas Porque si no Le voy a pasar bastante mal Para el final del juego Es que De todos estos guardados Creo que en realidad Solo me hubieran servido Cinco o seis No he muerto tantas veces Es la cosa Pero es que es un por si acaso Es que es por el peñazo Es la cosa El peñazo de tener que repetir esto Si te mueres Eso es lo peor de Resident Evil El peñazo De repetir esto si te mueres No los zombies No los zombies El peñazo Es el verdadero enemigo El peñazo Es arriba Si es arriba Ok Ah hola No nos han presentado Hay otro Hay otro no Bueno el de abajo Hay que subir 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 Que viene Aquí Que viene Está viniendo En Resident Evil 0 Son como mucho más temibles Los hunters ¿Verdad? O soy yo Son muy temibles Serán como monstruos Me acuerdo aquella zona de Billy Oh fuck Hola amigo Hola A ti te he visto yo Hace unas horas ¿Cómo vas? ¿Cómo te va todo? Tú y yo sabemos Lo que va a pasar Cuando pase a tu lado Así que paso y paso Muy rápido Es un crimson Se ha convertido en seguida ¿Eh? Ha tardado nada Vale Las hacías Las puedo llevar Si La magnum no Porque aún no la he llevado Al final Vale esto Batería Dale a tope A la batería Y ya volveré a por vosotras Pequeñitas Que son 6 balas De magnum Es el juego entero El boss final Lo matas con 6 balas Vale Vamos a ir corriendo Muy rápido ¿Vale? Vale Eh Uh No puedo El pongo está roto ¿No? Que hablas Ah Hay que ir desde otro lado Mmm No es por aquí entonces Pues solo no me queda La batería Bueno Y ver Partes de la mansión Que aún no he visto Esto no puedo cogerlo Nada de esto Lo cual es una pena Así que vámonos Ya digo Hay partes de la mansión Que aún no he visto Así que aún podemos Ver cosas Pero Aquí sigue diciendo Que queda algo Lo que pasa es que Yo no veo que Dice que queda algo aquí Pero es que no hay nada No hay nada aquí No hay ni una recarga De batería Ni nada Ya ya Lo has dicho Ah Me cago en mi vida Una daga Y ya está Solo eso A ver La parte esta Parecía tontería Así que Ah pues no sé Vamos a la mansión Vamos a alguna Vamos a las puertas Que no hemos A ver Puedo ir hasta Colocar la batería Pero Supongo que eso Es como el final Aún nos faltan cosas Nos faltan los blasones Desde luego No parece No parece Poder entrar Esta planta Está encendido Desde luego Uy que susto Ah está vivo Venga ya Ya ha pasado amigo Ya ha pasado Chic Chic Cuanto tiempo Mansión Como te va todo Buf Llevo el inventario Bastante petadete Y las balas de escopeta Empiezan a decir Adiós Empiezan a Quejarse No estoy Vale Habéis visto Todo sigue igual Nunca pensé Que esta habitación Que diseñé Con un capricho Terminada Como si tienes algo más Así puedes resguardar El mundo de un tipo Porque nadie conoce El secreto Que se encuentra La pintura Ni siquiera El señor Spencer Esto es de Trevor ¿No? Si ni siquiera El señor Spencer Lo conoce Es que es de Trevor Esto Oh fuck Ya ya lo se Va a ser un órgano Pero es difícil decir Que si es humano Proviene de un animal ¿Es la sala del espejo esta? Si Es la sala del espejo Oh fuck Buen juego de espejo La verdad No te voy a negar Ah Tengo el inventario Lleno Bueno Detrás del espejo Hay algo ¿No? Hay que hacer Lleva azul Y no necesitas Usarlas Por ahora Ya lo se Es que nunca Necesitas usarlas Oh Fuck Tengo que ir en serio A devolver cosas Es tanto lejos Tampoco parece que puedo hacer Mucho más Así que Vámonos Gastar el Voy a gastar el tubo ese El spray Lo voy a gastar Porque es que Yo que se Que maza Es que no Tengo varios Y tampoco Ala A ver Tú que te cuentas Joyero Hay una marca redonda De unos 4 centímetros De diámetro No tiene nada raro Hay que meter Una cosa redonda De unos 4 centímetros De diámetro No tiene nada raro No tiene nada raro No tiene nada raro Hombre No se Yo voy a decirte Si esto es raro O no Es bastante chungo Esto Pero bueno Una marca Ok Que tengo que ser redondo De 4 centímetros De diámetro La gema azul Solo se me ocurre La gema azul Lo de detrás del espejo Es porque creo que Ahí detrás Hay como una sala Secreta Pero necesitas La llave del ropero Eso es para cuando Te pasas el juego Una vez Eh, espera ¿Será un telescopio? O sea, lo que sea Es bastante antiguo Ah, vale Es que no puedes Ni este espejo Me sale sería algo Pero no Pues Vamos a este baúl Ahora mismo se me ocurre Y la siguiente caja Hacer todo lo de la batería El agua Y quitarme eso encima Que no podemos hacer nada Porque hace falta esta Coger la gema azul Y con la gema azul Abrir la caja Seguramente sea la gema azul Intuyo que la caja Va a estar el segundo emblema rojo Con el segundo emblema rojo Abrimos la puerta de abajo La puerta de abajo Habrá alguna forma De subir hacia arriba Y una vez arriba Eh, nos enfrentamos a ya un Ese es el planteamiento Que en mi cabeza Se está haciendo ¿Puede ser así? ¿Puede no ser así? No lo sé Aquí hay zombies, ¿verdad? Oh, esto está ¿En serio? Se ha roto al... Oh, fuck ¿Qué susto me has pegado, colega? Momento Voy a llevar esto Oh, estás vivo Vaya Contratiempo ¿Ya? Ay, mi madre Ahí las... Ay, las balas Como me están sufriendo Como mola esto, eh He entrado por curiosidad Y había un hunter Que ha destrozado todo, claro Que han entrado por aquí y tal Bueno, al menos Como han venido todos Los de la zona Ya no habrá más Ah, vale Espero que la gema azul Sea lo que engancha ahí Llevamos aproximadamente Una hora ahora mismo Una hora y un poquito más, creo Y las balas de escopeta Empiezan a doler Porque las de pistola Ya son completamente inútiles La pistola en teoría Ya no voy a usarla más En el juego Otra vez A ver Si no me he equivocado Esto voy a dejar Pues me cago en la leche Qué asco La gema azul No, gema roja Oh, no fastidies ¿En serio? Vale, yo qué sé No parece muy difícil Vale, esto va aquí Ya decía yo No te parece nada raro Que haya alrededor de la esta No cabe ¿Qué me estás comentando? Ah, que se giran Ah, entonces está todo mal esto Abandonar el acertijo Hay que hacer el emblema Del águila, parece También es que si hay que hacer Un águila A ver, voy a empezar Con alguna pieza Que sepamos Que es un águila ¿Parece esto ser así? Hostia Te juro que me está costando verlo ¿Eh? Aquí No Así esto no es Ni de coña Uff Cómo me ha costado esto Es que el problema es que Cuando colocas una No puedes quitarla Vamos a suponer que esto va así Entonces a partir de esto Esto no va así No parece Vaya Creo que tampoco hay otra forma De encajarlo Ahí encaja bien Ah, vale Sí que se pueden mover las piezas Pues ahora Esto No, esto Ni de coña Esto no entra en ningún lado ahora Oh, sí, aquí Ah, es lo mismo Pero girado Qué tonto Qué tonto soy Esto va así Vale, vale Ya está Esto va así Seguro Luego esto Así Ahí está Luego esto Va así Ahí está Luego esto Va así Ahí está Qué hablas Esto va Así No cabe Hombre, no cabe Pero yo qué sé Tío Porque no es exacto Pero mira Si es esto Hombre, porque se puede poner Muy al borde esto Sí, sí, sí Porque se puede poner Muy al borde Por nada más Pues nada Tío Lo quieres justo Justo A ver ahora Ahí No Hay un píxel En el que sí que entra Ahí Esto debería ser Mucho menos ajustado Colega Basta 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 Tú pesado eres Ahí Esta no la puedo mover más ¿Ya? Ah, sí Ya está Broche al interior Broche Es una llave, ¿verdad? No tiene nada raro Hombre, los cojones Sí, ya, claro ¿Qué te iba a decir? No tiene nada raro Dice Llave La llave de los Spencer, ¿no? Tengo una Cuya historia Se remonta a los inicios De racún Maravilloso La llave Spencer Ole Vale, entonces Ah, mira Si estoy justo al lado Oh, pues perfecto Qué bien Estoy justo al lado El pomo se ha reparado Pensaba que decía El pomo está roto Yo, no No Basta Eh Eh Sí Tanto me ha costado esta llave La tira, salga la mierda Adiós llave Hola Hombre, no sé lo que decirte Está demasiado oscuro Para extinguir algo No sé lo que decirte Pero bueno Te lo compro Oh, lo tenemos Got it Oh, gracias Seis balas Uy, no Seis balas de mierda No hay nada más aquí No hay nada más aquí Ok Tenemos los dos Vale, mira lo que vamos a hacer Atento al lío Vamos a coger El del águila Vamos a ir Hasta colocar El del águila Que creo que es en plan Aquí al lado O sea, una vez tienes Una vez haces lo de la catarata Es que no sé si detrás de la catarata Hay muchas cosas Es que me suena que sí Pero total Tampoco podemos hacer nada más Ahora mismo No No, en realidad hay que hacer eso No, claro También podemos ir hacia abajo Es que ahora mismo hay dos sitios Ahora es que podemos ir Voy a hacerlo a la catarata Hay dos sitios ahora mismo Así que tengo que elegir uno Pues ya está Vamos hacia la catarata Ya está Voy a guardar Desde luego Vale, pues esto lo vamos a dejar de momento aquí Coge la manivela Eh Tacatá, tacatá Esto lo vamos a dejar aquí todo Y me llevo el águila Bueno, de momento no Ah, y todavía hay zonas de la mansión Que no he abierto Porque no me ha quitado la llave ¿Qué puerta me queda sin abrir? ¿Qué me comentas? El 3F ¿Vamos? Está todo mal por el culo El 3F, eh Seguramente habrá que ir Tal o temprano Meh Ya iremos tarde Hay tres cintas además Si necesitara Sé donde hay tres cintas Vale, pues nada Vamos a la zona del bosque Y ya está Que estamos al lado Al fin y al cabo El medallón del águila No De momento no No, porque no vaya a ser que no vamos a ir donde yo creo que vamos a ir Y en cuyo caso voy a estar cargando con el medallón ese todo el rato como un tonto Perfecto Pues aquí abajo Chic En realidad Entonces la única Bueno no Las únicas gemas necesarias son la Roja y la Amarilla La azul no puede Necesaria La azul era para Coger balas solo A lo mejor con Chris Si que es necesaria la azul y tal Cambia Cambia con cada personaje Hola Me voy Ahí está eso Entonces podemos coger eso Y ponerlo abajo también Con lo cual Hay dos zonas A las que vamos a hacer ahora mismo Aquí no hay nada Vale Pues vamos a hacer ahora mismo Lo de la cascada Que eso es Colocar la batería Aquí abajo Que por cierto Puede haber hunters ahora Colocar la batería Aquí abajo Y entonces Eh Quitar la O sea Subir arriba Usar la manivela Para que caiga el agua Y Y toda la pesca Tengo 12 12 No ¿Cuántas balas tengo? 22 22 balas de escopeta 22 balas de escopeta Y aproximadamente Bueno sí también 22 de lanzaranadas Entre ácido y Entre ácido y normales A ver si puedo No enfrentarme a nadie Que aquí hay dos perros No me toquéis Chaca ¿Puedo usarlo? Sí Pues ahora Quitamos el agua Bajamos abajo Y Y Y ya lo tenemos La catarata se habrá quitado Y esa era una zona nueva No recuerdo para nada Que hay tras ella Pero ya digo Como Como la zona Hay zona nueva Que es la de abajo La de las dos Estas Maravilloso Ya está puesta el agua Ya no se oye el agua De la cascada Pues nos vamos Aquí Lo que no me acuerdo Es si la manivela Ahora se podía usar más O no Creo que no Creo que no hace falta Usarla más Porque solo se usa ahí Pero Como no te dice En plan Esta manivela Ya no se usa Eso solo pasa con las llaves Porque si no Llegaría un momento Que estarías cargando Literalmente con Cinco o seis llaves A la vez Diciendo A lo mejor se puede usar No, no Hola No hay nada aquí ¿No? Pues abajo Que vamos Abajo creo que hay Lo que yo creo que hay Esta zona Una máquina Escribida Un baúl ¿Qué dices? Que bendición ¿No? Problema No tengo para guardar Bueno, no, no, no sé Tengo pero Contaos Tampoco me interesa mucho El baúl Bueno, para dejarla ya Mira, como no puedo guardar Las bases son inteligentes Como no puedo guardar Voy a dejar el botiquín De primeros auxilios O sea, voy a llevarme Un botiquín de primeros auxilios ¡Ay! Hay cinta Gracias Pero no lo voy a usar tampoco Debería, pero no Esto aquí Y esto va Donde haya un botiquín Y esto Como solo me queda En una zona Y sé dónde está Lo voy a dejar aquí Me voy a dejar un spray Y así vamos bien Ah, ya me acuerdo Pero aquí hace falta Otra manivela Pero la que yo tenía No era hexagonal De eso me acuerdo La que yo tengo No es hexagonal Entonces no puedes usarla ahí Entonces hay que buscar la otra Oh, gracias Una piedra enorme Obstaculiza el camino Una mancha Ahí debajo Esta piedra es la que se movía Esta piedra no cae por este corredor Te lo digo yo No, pero por el otro pasillo sí La piedra se mueve y tal Uh, hierba Ah, dale Esta fuente eléctrica en el ascensor Tiene una etapa de redonda La abro Sí Eje Tenemos un eje Espacio vacío Creo que falta algo El eje no será Pero lo que ha hecho es llevártelo Esto es Vaya Vaya Útil munición de pistola Tremendamente útil Munición de pistola Gracias por tu munición de pistola Voy a darle mucho uso A esa munición de pistola Creo que sé lo que había aquí Sí ¿Es tú, Jill? Enrico ¿Es esa voz de Enrico? Sí Estás vivo ¡Para! ¿Estás con alguien, Jill? No Pero, ¿por qué? Las estrellas están terminadas Alguien es un traidor Vaya Absurdísimo esto, eh Le pegan un tiro Detrás tuya Y no te giras No te... No te... ¡Oh, Dios! Y del otro se va Absurdísimo Esto es absurdísimo No me gustó nada Ahora No me gustó nada En su momento No me gusta nada Ahora En plan, le pegan un tiro Alguien detrás suya Le pega un tiro Y no ves quién ha sido No te interesa Quien quiera que sea Esto es un profesional Mentira, gorrina Profesional Mis cojones Hostia, vaya basura Oh, manivela Pues nada Pa' adentro Dámela Profesional 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 Un profesional Vaya cosa más tonta Oh, Dios Dios, mi madre Adiós Me la dejo entrar, eh Bueno, todo el mundo sabe quién es No lo voy a decir Por los spoilers Pero todo el mundo sabe quién es El traidor, eh El profesional El profesional Todo el mundo sabe quién es El traidor de los stars Aún así no lo diré Por los spoilers Por si acá Ah, munición Vale Vale, tenemos la manivela So Perdón Este malito Oh, fuck Ya Bien Ahí las balas Cómo bajan No se ha levantado, ¿no? Ahí las balas Cómo bajan Vete la magnum En plan a tope Tengo 18 de magnum Solo que 6 No las tengo Localizadas 6 están en la sala Aquella de arriba Pero tengo 18 de magnum Y la magnum Es un tiro muerto O sea que vamos bastante bien Esto lo llevo Porque todavía tengo la esperanza De que vayamos a pegarnos Contra ya un En cualquier momento Aún así Como vamos tan bien Esto lo voy a dejar Eh, la cinta Voy a guardar Aquí un momentito Venga 23 guardados Que no se diga Que no Que no voy sobre seguro Levillator No se arriesga Ok, vámonos No sé qué decirte Chico Ahora, vale Ay, no me acuerdo Hacia qué lado Había que apuntar esto Solo te deja De dos en dos No hay ningún No hay como ningún Hay una hierba verde A la derecha La he visto No hay ningún término medio Ah, vale Ya lo entiendo Aquí es donde Hay que colocar algo Ahí es donde la piedra ¿No? Sí O la piedra ¡Ah! ¡Vame a Gil! Me ha sido un buen susto Pero para Basta Y esto Nos conecta Con el otro lado ¿No? ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Vaya! ¡Qué agradable sorpresa! Ah, vale Uh Más camino Caminante no hay camino Uh Oh, fuck ¡Oh! Vaya, un boss araña Bueno Por suerte tengo Un porrazo de Balas de ácido Vas a comer Un montón de polla ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, levantándome Vaya Creo que te cuesta A Gil Vaya 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 Ah Hay dos ahora Eso es un problema Ah, ya está afuera Maravilloso Lo he desbloqueado Sentido al ácido Ha sido fácil ¿Cómo voy de vida? Cuidado Esto no se puede usar ¿Cuántas bases he gastado? Cinco por ahí Cuchillo de supervivencia Venga Súper útil No hay nada aquí ¿En serio? Vaya, cojo el cuchillo Un poco idiota yo también Ah, vale Creo que es por Por si no llevas munición O sea, esto se puede hacer también disparando Estoy bastante seguro Hay un logro de pasar el juego solo con el cuchillo O sea que se tiene que poder Curándote mucho y muy bien Ah, vale A ver un momento Es el mapa del patio B1 ¿Lo cojo? Sí Vale Y es el mapa del patio B1 Debería volver Para curarme Simplemente por el hecho Que creo que por aquí Voy a llegar a A A zona de mal A mal puerto Por aquí creo que había zona marranera Oh, mira Hay que usar esto Vaya Una piedra Vale Ahora en teoría No Si le das dos vueltas más Se te Puedes entrar a la derecha A la izquierda Perdón Perdón Sii Oh, fuck Jeje Jeje Bueno Confío plenamente En que el botiquín En que el botiquín de primeros auxilios Sea un revive Pues si no Oh Nani Vale Creo que lo entiendo Hay que colgar Esta mierda En su sitio ¿No? El problema es que no puedo O sea, la puedo empujar Pero está pegada a la pared Por lo que hay determinado punto En el cual no puedo hacer nada Con ella Si sigue Hay que colocarla aquí Seguro Pero eso me sonría en silencio Esto sirve para algo Ah Ya sé Ya sé Si, si, si Ya me acuerdo Hop Me he acordado Porque en el ADS era igual Si Hay que volver a usarlo Y ahora ya la tienes fuera de la pared Y ya puedes moverla Y ahora hay que girarla En plan dándole la vuelta Para que esté cara Para que se pueda poner Básicamente Que es Una vuelta más Ah Espera Ahora Ja, ja, ja Ay Vaya Doy yo la vuelta Eh No sé si voy muy justo Yo quiero que engancha Ay Casi Me he ido un pixel Ah, sí Sí que he enganchado Ah, vale Oh, es el eje Bueno, es parte del eje Pues hay que ir a guardar A guardar A guardar No, o sea Dejar cosas Tigo ¿Qué hay aquí Que esta mierda? Que esta mierda se abre? Que esta mierda se abre Primera noticia Tío Que esta mierda se abre Se nos está Se nos va haciendo la horita Vale, esto es porque nos faltará Otra parte del eje Y engancharemos Y se hará un eje Para la maquinica esa Lo cual me hace pensar Que ahora mismo Aquí tampoco me queda Ningún sitio A ver Pues una pieza clave Para el suministro eléctrico Hay varios símbolos Grabados en el lateral No tiene nada más Objeto de metal Síndico con un agujero En el medio Hay varios símbolos Grabados en el lateral La cosa es que yo El otro lo he sacado Porque he supuesto Que estaría mal Puesto, vaya Por definición Es que si estaba ahí puesto Y no se podía hacer nada Pues será que no es ese Uy, pues Me voy a divertir un montón Abriendo cajas de loot Todas las que me quedan Esto es que aquí podía No Estas cajas Que aquí podías colocar algo Pero no sé qué Es que tengo el cuchillo Qué asco Pero claro Es que me falta una parte Del eje Si no, no gira No sé Vamos a echar un ojo No sé Eh, podemos volver fuera Pero yo qué sé Aquí aún nos queda algo por hacer Nos falta lo del eje Pero nos falta una piececita A lo mejor la pieza está en otro lado ¿Sabes? Está en la mansión o así Que es bastante probable Plausible que se dice Mira, me puedo llevar las balas de pistola Me hace mucha ilusión A ver Hay un espacio vacío para algo largo Y cíndico Que falta algo Esto no se puede usar Hay que combinarlo con algo Y esto si lo usamos No ocurre nada Porque es como de mentira El eje este Pues nada Nos queda la mansión Hay que volver a la mansión Si no este Este Esto no va a bajar O subir O lo que tenga que hacer Pues nos queda la mansión Otra vez Again and again and again Nos queda Podemos ir a la zona de la llave Y creo que lo dejamos ya A la zona de abajo Esa de La de los dos blasones Iremos más adelante De momento me va a llevar la llave Y ya está O sea que entonces No es una cura No es un en plan Si te mueres te curas Yo pensaba que sí ¿Dónde estoy yendo? No, no es aquí Bueno, ya que estoy Tonto soy yo Si te mueres te curas Y con toda la buena fe del mundo Voy a llevar una Una roja Que tengo un montón Ay que buena fe Es que cara de tonto Se me hubiera quedado Se me hubiera muerto Si te mueres te curas Ok Pues para arriba que vamos ¿Y todo esto? ¿Dónde estaba? Se me ha olvidado Dónde estaba Todo esto Ahí va Atrás la catarata Es verdad Si ni siquiera estamos En la mansión No me toques No me toques Y ahora Nos vamos La mansión También podría coger este emblema En realidad Debería cogerlo No De momento no De momento no ¿Cuántas horas Llevaré jugando? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas vueltas he dado ya? A ver ¿Ahora dónde? Ahora vamos ¿Dónde iba yo ahora? ¿Se me ha olvidado? Hostia No, vale Al piso de arriba ¿Dónde iba yo ahora? Por aquí es un atajo Al piso de arriba A la última Zona de la mansión Que no hemos abierto Y así tiramos la llave esa ya Nos la quitamos de encima Esto es atajo Para llegar a la principal Básicamente Madre mía Cuánto tiempo Al principio el juego Viene por aquí Luego creo que Dejaré pasar unos días Grabaré otro juego Y ya Entonces me pasaré otra vez La campaña de gripa ¿No? Es decir Tenerlo tan seguido Por aquí arriba Porque si no sería como extenuante ¿No? Hacer dos veces lo mismo Dejaré unos días Vosotros lo habréis seguido Seguramente Porque esto Tengo mucho tiempo De ventilación Antes de que se suba Resident Evil Pero Dejaré unos días Ok ¿No podemos coger Las balas de Magnum? ¿No he disparado A la Magnum En todo el juego? Al boss final Le reviento Y ya está Y ya está Se acabó el juego Uy No es por aquí ¿Verdad? Bueno Si que se puede Creo que es más largo El camino este Pero bueno Si que se puede What up ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué era eso? Ah O sea Creo que son las Bueno A ver O sea Que nos quedan Por ver unos bichos Pero que raro ¿No? Que haya sonado ahí Nos queda ver Bueno a ver No se cuantos Nos queda ver Un tipo de enemigo Uno seguro Madre mía Aquí vinimos Para la llave armadura Con el collar del perro Madre mía Cuanto tiempo de aquello Y ya está Ya no sirve para nada Fuera Ahí te quedas Es más Llave de mierda Callao Si está Si está en la biblio Aquí está ya un Pues la mato Creo que aquí estaba Ya un Si Ahí estás Hola No me acuerdo Va a quedar aquí El combate Contra serpiente Creo que voy Bastante servido Combinar Hola bicho ¿Cuánto tiempo? Hola En la boca En la boca En la boca En la boca ¿Ya? ¿Ya? Hostia me he hecho nada Hostia vaya chorrada ¿Ya está? Amiga Lo he desbloqueado Monster Hunter ¿Ya? Madre mía Cuatro balas Me ha costado esto Chorrada El problema está roto No lo que puede abrirse Aún así no me vas a dejar Ir por aquí Claro No puedo llevarlo Es que pensaba Que me iba a costar Esto más munición Pues nada Combino Que habrá Ah mira Aquí está el El lobo ¿No? Que me pregunto Que querrá decir El título de la cubierta No sé A lo mejor Que hay un emblema dentro Todos los libros Tienen un emblema dentro El lobo Ah pues ya tenemos Los dos entonces Aquí solo era Para conseguir este Lo cual significa Adiós ya Lo cual significa Que ahora tenemos que Conseguir el eje Y para conseguir el eje Necesitamos La La Bajar abajo O sea con los dos blasones esos Pues si no hay No hay nada más Nos quedan Los dos blasones No O sea nos quedan Si Los dos blasones octogonales Para insertarlos Bajar a la zona de abajo Y ahí matar a Yaun No perdón Ya hemos matado a Yaun Y ahí Hacer lo que sea Que me dé la parte del eje Con la parte del eje Ir a la zona del bosque Usando uno de esos dos Blasones Octogonales Colocar el eje Eso me subirá Para arriba Y me subirá Donde coloco Lo del lobo Y el águila Para abrir la puerta Que me lleva Al laboratorio De los señores chungos Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando ¿Cuál es la forma más óptima Hacer esta mierda? Tengo que ir Si o si A donde Mía Sabes que voy a bajar Y voy a guardar Y ya está Me ha cansado ya Ya no quiero jugar más Ya no quiero jugar No Pero lo que voy a hacer Es tomarme esto Es que Uff No quiero gastar la cura Tontamente Pero Es que aquí hay balas de magnum Que no he cogido Si las cojo Se van a quedar ahí Para siempre Porque me conozco Y se me van a olvidar Mira yo que sé Vámonos Que más da Ahí se quedan Ya volveremos otro día Fuera de cámaras Debería volver Y dar una vuelta Y recoger mierda Pero bueno Voy a guardar Y lo dejamos ya Y ya Si eso Esta noche En una hora intempestiva Recogeré todo lo que Todo lo que me haya dejado En la mansión Todo Todos los objetivos Que me haya dejado Los cogeré Uy que mal rollo Está aquí abajo Esta cosa Sea lo que sea ¿No es un hunter? Ah no si Si que es un hunter Quedaba uno Es verdad Quedaba uno Que no he matado Yo estaba pensando Que era un bicho No pues que En teoría Nos queda un bicho Por matar Claro Aunque ya hemos visto La parte de la mansión Que creía donde estaba el bicho Donde estaba ya un Así que no se No habrá bicho Entonces ya está Ya no quedan más bichos Madre mía Pues no tengo hierbas Madre mía Pues no tengo curaciones Pues no hay curaciones En el juego Me cago en la hostia Pues ahora Lo dejamos aquí Ala Un saludo a todo Y hasta la próxima En el siguiente episodio Lo terminamos Creo ya Haremos un Pseudo maratón Largo Terminaremos todo lo que nos queda Y Iremos directamente Ala Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós